Ya está entrando delante A la tarde ¿No se ve aquí? ¿No se ve aquí? Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se endulzan los corazones Hace un ratito Se hizo un poquito Desentendida Ni tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí brota Lo traigo Que no me Yo El último de todos Tus amores Yo La de quien soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta La de quien soy Pon esa agua fresca En un jarrón Llévalo al muro Junto a tu cama Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Tu voz se esconde Y en una voz Tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción Alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones